Raimundo Cruz, entrevista a ¿Cómo está el Senado? El Senado es un foco de contaminación terrible. Nos hicieron una prueba el día de ayer, a mí me van a dar los resultados el día de hoy más tarde. Lamentable la situación en el sede de Quicotenca, no contaba con las medidas para que trabajáramos y sesionáramos ese día, y pues creo que todos los contagios que salgan a partir de Quicotenca son una muestra de la irresponsabilidad con la que se está haciendo trabajar a los legisladores y que no debe de ser este ejemplo para que ningún patrón, para que ningún centro laboral exponga a sus trabajadores en la manera en la que nos han expuesto a nosotros. Oiga, ustedes son de las personas que tienen mayores condiciones laborales en el país, independiente en el sistema privado, pública, aún así tuvieron este riesgo y vaya, murió un colega suyo, aunque no es de su partido, inclusive es del partido que está en el poder. Yo le pregunto, ¿qué es lo más duro, senadora? El avasallamiento de la mayoría que tiene Morena y sus aliados, o situaciones de este tipo, repito, aunque no es un colega suyo de su partido, pero sí es un colega de profesión, y creo que debe de doler, pues, de la misma manera. Duele igual, todos somos compañeros independientemente, no, incluso usted se puede llevar bien o mejor con personas que no son de tu grupo parlamentario, esto no tiene que ver con los grupos parlamentarios, son afinidades que se van construyendo con base, pues, en las cosas en las que se toca trabajar en equipo, el mismo tiempo, a veces compartes comisiones, compartes, este, puntos de vista, ¿no? Aquí se construyen amistades para toda la vida, o en amistades también, pero en el caso del senador, un senador muy respetuoso, un senador muy correcto, y en ese sentido, y además, aunque no se tiene bien con las personas, cualquier muerte de sus compañeros, esto es lamentable, y más cuando se pudo haber evitado, cuando se pudo haber prevenido, no solamente él está con el COVID en la sesión, entonces, no solamente se pudo haber evitado el prevenido, su contagio de él, sino que en ese día, y lo vamos a ver con todos los que salgamos positivos el día de hoy, con todos los que salgan positivos el día de hoy, se va a ver, pues ahí se produjo mayor contaminación, derivado de la situación como se desarrolló la sesión, que es que no se guardó la distancia, demasiadas personas en un solo lugar, compartiendo los dispositivos de micrófono. Oiga, hablando del Senado, usted es presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, vaya, aquí han comparecido personajes a todas luces, muy interesantes para ustedes en el ámbito político. Muy, muy delicado el tema de la extinción de los fideicomisos en Ciencia y Tecnología, sin duda que van a estimar a la comunidad, ellos lo saben, están muy molestos por la situación, cómo se han venido desarrollando las cosas en el sector de Ciencia y Tecnología, y la verdad que se pone en riesgo el futuro de la investigación y la innovación en este país. Oiga, hablando de Ciencia y Tecnología, yo recuerdo que quien está gobernando Zacatecas hoy cuando fue senador es era la comisión que presidía, igual que usted, en su estado viene en elecciones, ¿cómo está la situación allá en su estado, senadora? Pues ya, ya preparándose la gente para la elección del veintiuno, estamos en espera de que los partidos saquen las convocatorias para tomar las decisiones a los registros, y cuando más importante es que se lleve a cabo un proceso con respecto a la legalidad, con respecto a los tiempos, y sobre todo respeto entre los participantes, para que se le haga a la ciudadanía la mejor oferta política. Oiga, a Claudia, a Edida, a Naya, a Mota, ¿qué le llama más la atención, la gubernatura o la senaduría? A mí me gustan las dos cosas, me gusta el trabajo con la gente, y para eso es que yo he trabajado en el servicio público de un estado natal, y tengo diez años como legisladora, creo que es un tema de capacidades, creo que es un tema también que tiene que ver con los proyectos personales, y yo estoy muy agradecida con la gente de Zacatecas por la oportunidad que me ha dado de estar aquí en el Senado de la República, vengo de una contienda en donde resulte el extra y de una contienda también muy difícil de llevar a cabo, y pues ahorita agradecida y comprometida con la gente de Zacatecas por este espacio. ¿Va a pedir licencia los próximos días, senadora? No, no creo que vaya a pedir licencia. ¿A usted no le interesa competir en ese momento por la gubernatura? Yo estoy valorando esa posibilidad, vamos a ver la convocatoria que emite el partido, pero yo estoy muy agradecida con la gente de Zacatecas por este espacio, y pues ya de cuando el partido emite su convocatoria valoraré la posibilidad, pero lo cierto es que tengo que asumir este compromiso también con mucha responsabilidad, somos trece y senadores del PRI, y pues cada agencia también pesa a la oposición. Claro, claro, por supuesto, ahora si usted se llegara a ir, porque se darán las condiciones, tendrá que admires su sustituto o sustituta, claro, no siempre va a pensar o actuar igual que usted. Senadora, ¿con qué se quiere despedir? ¿Qué mensaje le quiere dar a la ciudadanía? Pues a la ciudadanía pedir es que estén muy en contacto con sus legisladores para que estén al pendiente de lo que se está haciendo en el Congreso de la Unión, y no se siga desmantelando las instituciones y no se siga acabando con el Estado mexicano. Necesitamos que la ciudadanía nos ayude en el tema de poder contener todo este fallamiento que trae Morena y su mayoría en cuanto al desmantelamiento de las instituciones. Tenemos en comunicación, senador, senador, un gusto platicar con usted. Buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes.